Por supuesto no puede faltar la cultura para amenizar las tardes y las noches, también las mañanas para nuestros públicos brameses. Yo recibo con mucho agrado a Adelky Saldaña, especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de Octubre, y a un amigo que quiero recibir con un fuerte aplauso, porque está de cumpleaños, Gandy Aliaga, felicidades. Está de cumpleaños Gandy Aliaga, el jefe del Departamento de Comunicación de Arte Escénica, y yo te tengo un regalo, y es un regalo de afecto que te envía con unas personas que te quieren y te admiran muchísimo y te agradece mucho. Y lo voy a leer textual porque me lo enviaron desde ayer para que lo dijeran en la radio también. El fiel oyente Hansel Camacho y su mamá Giselle felicitan hoy a Yandy Aliaga, lo estoy leyendo textualmente del mensaje al jefe del Departamento de Comunicación de Arte Escénica por su cumpleaños y le dedican estas palabras que voy a leer a continuación. Este día es un regalo. Que la vida te sonría siempre y te regale todo eso que mantiene bello tu corazón. Que tengas un día especial repleto de dicha, felicidad, luz, paz, bendiciones y amor en tu vida. Muchas felicidades, lluvia de bendiciones para ti, de Hansel y Giselle. Así que muchas felicidades también a nombre de nuestro equipo. Yo sabía que ellos no podían faltar porque te quieren muchísimo. Y quisiera entonces antes de hablar con Yadek y que nos digas cómo recibes este mensaje. Bueno, un poco me sacaron las lágrimas, independientemente de que el mensaje llegó hoy, ayer también tuve el privilegio de que Hansel me entregaran de sus propias manos un regalo muy especial. Y entonces desde ayer estoy compartiendo con ellos, así que bueno. Lo estamos haciendo público entonces. Gracias a ellos y a todos que también me han llamado esta mañana y que más tarde compartirán conmigo. Qué bien. Bueno, y aquí se te cantó hasta el cumpleaños feliz cuando llegaste. Felicidades. Usted se lo merece. Gracias a todos. Usted se lo merece. Bueno, ahora sí vamos con la dama. ¿Qué nos tiene la Casa de Cultura para este fin de semana? Bueno, para este fin de semana la propuesta de nosotros es iniciar a partir de este sábado, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentando en los portales de casa el sábado del libro. Es un espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro aquí de nuestra ciudad. Y nada, allí vamos a tener presentación y expo ventas de estas obras literarias que están elegidas para hacer este espacio este sábado. En el horario de la noche vamos a estar presentando, como es habitual, el espacio de la noche Vaya Mesa Camina al Arte. Es un espacio, bueno, que siempre tenemos en correspondencia con este espacio que se realiza en el centro de la ciudad. En motivos festivos, presentarle un espectáculo variado que sea, bueno, pues, propio y ameno para toda la población que esté con nosotros este sábado. Por ahora, eso es lo que tengo para este fin de semana, pero no quiero irme de aquí del sexien antes, hacerle la felicitación a mi colega y a mi compañera, además, esposo de ella, como así lo tienen categorizado. Como dice la nieta, van a seguir el esposo. Sí, a veces las personas se acercan a mí, ¿él es tu esposo? Digo, sí, ¿por qué algún problema? Yo es para jalarmear un poco, a ver, él no es mi esposo, pero bueno, así me lo han dotado aquí en el telecentro. Y nada, para mí es un placer compartir con él como compañero, como colega, como amigo en lo profesional y en lo personal. Así que nada, mi amigo, muchas felicidades y que la vida te llene de muchas bendiciones y muchos éxitos, no solo en lo profesional, sino en tu vida. Y es el deseo nuestro también de todo el equipo de Frecuencia, así mismo. Bueno, pues quisiera que el homenajeado y el esposo de Yadek nos diga qué propuestas tiene. Bueno, y bueno, por supuesto, algún mensaje que quieras tener para con aquellas personas que han tenido la gentileza de felicitarte desde bien temprano. Sí, bueno, ya te digo, admirado, porque no esperaba que esto sucediera. Y Adel, que yo andamos por la vida profesional y sí, bueno. Siempre coinciden. Sí, claro, y en muchos espacios más hemos coincidido. ¿Qué tienes para el fin de semana? Bien, primeramente, antes de comenzar con las propuestas, ayer fue un día muy especial porque llegaron los amigos de Teatro Andantes que estaban por Colombia. Llegaron acá, a nuestra ciudad, y fueron esperados por sus más pequeños fieles, los andantinos. Fue una sorpresa total porque ellos no sabían que iban a estar en la terminal esperándolos. Y bueno, allí estuvieron compartiendo. Hubo lágrimas, hubo llantos, alegría de todo. Entonces, esperemos que el jueves que viene podamos tenerlos aquí para que puedan compartir las experiencias de Colombia. Las experiencias vividas por Colombia. Entonces, la Sala Teatro José Joaquín Palma, este fin de semana es todo risa. La Sala Teatro José Joaquín Palma estará presentando a la guerrilla teatrero con su obra Amor de Cerca. Esto es una comedia costumbrista donde cuentan las historias entre dos familias con características específicas. Y bueno, se arma una trama bien compleja y bien movida, bastante alegre. Así que bueno, invitamos a nuestro público sábado 8 de la noche en la Sala Teatro José Joaquín Palma. La Sala Teatro 10 de octubre estará presentando al colectivo Teatral Granma con la obra Trapo Sucio. También es otra obra de crítica social. Pero fue muy acuavida desde el estreno, lo recuerdo. Exacto. También provoca mucha risa y muchas reflexiones al final por todos los elementos que se desarrollan en la obra. Y la Sala Teatro Miguel Buenavides en Manzanillo estará presentando el proyecto Teatral GIA con su espectáculo infantil, Como el trompo aprendió a bailar, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Así está conformada. Y bueno, las gracias para todos los amigos que me han llamado, que me han parado, que me han felicitado aquí. Ya estamos cumpliendo 42 años. Uy, a 42. Usted me llevó unos cuantos años a mí. Tiene hasta nieto, creo que tiene ya, Yandy. Casi, casi. Casi a vuelo ya. Bueno, felicidades, Yandy, una vez más. Gracias, Yadelkis. También a usted por quedarse, pero no se vaya, porque todavía estaremos conversando sobre la jornada por el Día del Archivero y también sobre los camelitos y tenemos sorpresa musical al final con una de las voces que prestigian esta escuela militar Camelos Sin Fuegos en Bayamo. Vamos a la pausa, luego tenemos más.